Buenos días, vamos a tratar hoy un tema, un ejercicio de fracciones algebraicas. Bien, bueno, la fracción algebraica, para escoger el mínimo común múltiplo, primero tenemos que factorizar los denominadores. Entonces, aquí por ejemplo, ubicamos que tenemos una factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, descomponemos la a cuadrada en dos términos, a por a, y tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den 6 y sumados o restados me den menos 1, ya que esta a tiene aquí un 1. Entonces, esos dos números serían 3 por 2. ¿Con qué signos menos y más? ¿Por qué? Para que menos por más me dé menos y 3 por 2 me dé 6 y menos 3 más 2 me dé menos 1. Esta también es una factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Hacemos el mismo procedimiento, escogemos dos números que multiplicados me den 12 y sumados o bien restados me den menos 7. Por ejemplo, por ejemplo, 4 y 3. ¿Con qué signos? Con menos y con menos. Para que menos por menos me dé más, 4 por 3 es 12 y menos 4 menos 3 me dé menos 7a. También, este denominador es una factorización de la forma x cuadrada más bx más c. Sigo el mismo procedimiento, tengo que encontrar dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados o bien restados me den menos 2. Entonces, serían 4 y 2. ¿Con qué signos? Con menos y más. Para que menos por más me dé menos, 4 por 2 es 8 y menos 4 más 2 me dé menos 2. Por lo tanto, la fracción con ya las factorizaciones queda de esta manera. A más 2 sobre A menos 3 por A más 2 más A menos 4 sobre A menos 4 por A menos 3 menos A más 2 sobre A menos 4 por A más 2. Aquí podemos observar que de hecho podemos ya ir simplificando antes de hacer la operación con el mínimo común múltiplo. A más 2 entre A más 2 me da 1, la división, porque tenemos algo igual entre algo igual, entonces tenemos 1 sobre A menos 3 más A menos 4. A más 2 entre A menos 4 me da la unidad, entonces tenemos 1 sobre A menos 3 y A más 2 entre A más 2 me da la unidad, entonces tenemos 1 sobre A menos 4. De esta forma nosotros podemos escoger el mínimo común múltiplo, solo la multiplicación de factores primos sin repetirlos, entonces tengo A menos 3 por A menos 4. Y entonces empiezo el proceso de suma y resta de fracciones, A menos 3 por A menos 4 entre A menos 3, el resultado es A menos 4 por 1, A menos 4 más A menos 3 por A menos 4 entre A menos 3, el resultado también nuevamente es A menos 4, y el mínimo común múltiplo entre A menos 4 me da A menos 3. Continuando la operación, entonces puedo ir multiplicando este signo me quedaría menos A más 3 sobre A. El mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo, y ahora voy a reducir términos semejantes, de tal forma que A menos A es 0, y entonces tendría yo A menos 4 menos 4 menos 8 más 3 menos 5, sobre A menos 3 por A menos 4. Y esta es la solución de esta fracción algebraica.